hola hola cómo están espero que muy bien me encuentro por los lados del ministerio de educación estaba entregando unos equipos por acá y bueno de una vez aproveché y decidí como tanto me preguntan cómo está la situación ahora como saben quito pasó al semáforo amarillo ya tiene ya tiene varias semanas de que pasó semáforo amarillo entonces dije bueno vamos a ver qué tal la diferencia ustedes mismos vieron mi vídeo si no han visto cómo estaba quito sin semáforo amarillo aquí les dejo la etiqueta para que puedan ver y bueno así pueden comparar de un vídeo con el otro y bueno ya les comparto seguimos buenos amigos así se ve esto como pueden ver ya la parte de los negocios están totalmente operativos cada quien maneja su bandejita y tiene la pistolita está para medir la temperatura y todo eso aquí está el ministerio de educación está justamente el parque de la carolina como pueden ver ya desde aquí se puede apreciar voy a caminar un poquito más adelante para que pueden ver que ya no está por eso digo pues para que puedan ver un poquito en el vídeo anterior para compartir tal cual como está la cosa pero como pueden ver ya está muy podadito incluso las aceras recuerdan que yo le hice el comentario que le dije que se veía raro quito con las aceras y con la grama alta y todo eso ya le voy a compartir que ya eso no está y sobre todo cómo está el tráfico y todo eso bueno algo muy chévere que podemos ver por acá es que esto es totalmente nuevo miren esto esto no existía antes esto es especialmente para bicicletas ciclovía totalmente eso que está ahí son las hojitas de las de estas árboles pero bueno aquí les comparto eso como pueden ver miren especialmente para la bicicleta y allá viene más amigos les digo que esto es totalmente nuevo así que ya me imagino que en dos o tres semanas más personas se van enterando y van usando esto pero es así todo chévere por aquí les va a compartir un poquito también de cerca de la carolina para que vean la gran diferencia bueno les comparto por aquí para que puedan ver siguen la avenida río amazonas y aquí justamente está lo que es el parque de la carolina parte del parque la carolina este parque es súper inmenso si quieren ver cómo este parque aquí les dejo el enlace ok aquí les dejo el enlace pero bueno mira amigos que todo está realmente como era antes una total belleza bien podadito tranquilito está súper chévere pues tengo entendido que los espacios para los niños y todo eso que si está acercado por seguridad pero como pueden ver y dejarlo lejos se ve todo podadito amigos les comparto un poquito aquí para que puedan ver esta belleza bueno seguimos por acá estoy llegando bueno por aquí si se ve un poquito estoy por el centro comercial de ñaquito bueno se puede por aquí que por ejemplo los puestos que está algo así informal que tienen se están vendiendo por mascarillas y todos pero bueno les comparto todo esto para que puedan ver así se mueve la ciudad amigos todos los centros comerciales ya están trabajando miren pero repito cada quien manejando su protocolo de bioseguridad y todo eso amigo le va a compartir un poquito de los buses para que vean como ya tienen varias semanas ya que pasó el semáforo amarillo vamos a ver si esto se descontroló o no estoy hablando de quito norte aquí en esta parte pero como pueden ver miren los buses van las personas ahí separaditas vamos a ver otro para tomar varias conclusiones otro y cada uno va con asientos vacíos y todos y otro más ya que con creo que con tres podríamos tomar una conclusión si amigos todos iban separaditos ya por ejemplo por esta zona de aquí del sector todos estos buses que pasan por aquí están controlados como se pueden ver este es un poquito para entrar al centro comercial de ñaquito como pueden ver hay una cola por aquí y bueno obviamente es para controlar cada quien tiene que pasar medir su temperatura echarse alcohol y todo eso pero bueno súper chévere no bueno amigos esta parte por aquí como pueden ver esto está totalmente nuevo antes había bueno si esto es totalmente nuevo antes había como un murito algo similar a decir bueno habíamos muchas personas sentadas aquí me imagino que por la situación ya no pues entonces eso evita que se aglomeren ahí se sienten aunque puede estar parada pero como pueden ver no lo están haciendo y me parece chévere eso y bueno si se ve esto se ve bastante tranquilito amigos bueno bueno amigos seguimos por aquí bueno recorriendo un poquito como pueden ver amigos vea la comparación mis vídeos eso estaba gris no en nada en nada se parece a lo que ya se tiene ver mira lo que ya avanzado es increíble no aunque no se ve nadie como que si estoy trabajando pero increíble lo que avanza increíble miren todo eso que locura aquí está ese edificio que es nuevo este que bueno ya debe tener como un año y algo no recuerdo pero bueno súper chévere y algo que podemos ver también amigos en zonas así por ejemplo miren hay controles policiales para cualquier cosa para allá si se ve un poquitico de personas pero son más que todos algunos que venden que se artesanía algunas otras cosas que se ponen a vender por ahí pero bueno me comparto un poquito aquí bueno para aclarar una duda una vez alguien me preguntó que que era eso marrón que está ahí ese es un centro comercial que se llama el caracol su forma por dentro es realmente así va subiendo es como una espiral realmente pero precisamente dentro de eso es todo un centro comercial un centro comercial y es bien gracioso una vez lo intenté grabar pero no pude va girando girando y hasta que llega arriba se ve bastante centro comercial en su mayoría son en su mayoría son que si consola de videojuego respuesta para celular y algunas tiendas de ropa aquí les comparto también amigos que esto también esto no estaba aquí pero bueno dejaron totalmente todo esto para ciclo paseo de verdad me parece muy muy chévere muy bonito y bueno esos son los cambios que se ven así que sobre todo por este lado que ha sufrido la ciudad y todo eso con respecto a la cuarentena pero yo desde mi parecer desde mi punto de vista se ve todo bastante tranquilo ya que las personas tienen total libertad al salir y bueno como pueden venir en todos y les digo que hoy es un día viernes amigos siempre le grabado que se lleve un domingo algo así que obviamente no hay carros porque está prohibido ahorita los días domingos pero bueno así para que puedan ver esto un día de semana normal y el fin de semana así que es viernes todo debería estar alborotado pero como pueden ver todo bien ejemplar bueno amigos lo que les estoy diciendo miren que tienen las patinetas para que puedan ver y todo chévere pues ahorita lo que voy a servir a tomar un bus y le comparto el movimiento que tal está fuerte o no yo ahora tenía tiempo que no salía sobre todo un día de semana entonces bueno repito estaba entregando unos equipos aquí no viene a grabar por grabar entonces bueno ya vamos a aprovechar a compartirles de una vez cómo está la situación y ahorita qué tal sobre todo que ya han pasado mucho tiempo desde que quito está en semáforo amarillo aunque ese creo que acaba de llegar al final de la ruta y viene justamente doblando por aquí pero vamos a grabarle de una qué tal gracias ya y a la vez le comparto pues para que puedan ver con respecto a la situación de los buses y todos así lo veo no veo nada de alboroto ni ni que las personas vayan paradas ni nada de eso repito hoy es día viernes vamos a ver la hora y las fechas para compartirles hoy es día viernes 31 de julio son las 3 y 16 de la tarde bueno ya estoy justo por aquí por el sector donde vivo que es las acacias le voy a compartir un poquito alrededor y de inmediato a la casa para ver un poquito hacia adentro de los barrios a ver como tal lo que podemos ver es así esta es toda la isla del venis bueno seguimos por aquí por el sector las acacias esta es la calle beethoven como pueden ver amigos normal o sea todo tranquilito silencio total vamos a ver por acá y sobre todo quiero llegar a ver qué tal con respecto al con respecto al uso de las áreas verdes hay un parquecito por aquí es pequeñito más que todo es como para para pasear a las mascotas y todo eso pero es chévere de la forma en que están sembradas las plantas y todo eso realmente es un lugar bonito realmente y bueno le voy a compartir por allí seguimos por aquí esta es una entrada al super aquí del labrador tiene tres entradas una dos y otra por allá por la por la 10 de agosto a los plazos lazos para que puedan conocer un poquito también porque a veces me preguntan a ver lo que tú grabas todo por los centros comerciales y todo eso pero anda para un barrio algo así normal o que yo estoy por aquí en este barrio en sector las acacias y bueno para compartirla lo que me queda relativamente cerca para el pequeño parque que yo les digo es este que está aquí y si está súper chévere hay nada más 1 2 3 4 5 6 personas exactamente alguien pasando su mascótica pero le va a compartir un poquitito de él también bueno ya justamente estoy aquí y esto es como le digo sobre todo esas plantas me gustan como están y creo que le dan su toque amigos realmente es no se tiene como un toquecito tropical algo así yo recibo compartido por este lado como pueden ver el uso de los espacios todo está bien todo aunque lo pudieran hacer tranquilamente los niños jugar ahí en ese parquecito pero como pueden ver es algo que tienen bastante bien ha llegado ha llegado correctamente la información con respecto a eso porque obviamente puede venir alguien tocar eso después llega otro otro y por eso que muchos parques tienen esa parte sellada pero bueno este lo que le digo amigos no sé ustedes que me dicen que le parece esta vista me parece realmente genial tiene todo esto así como para que te puedas acostar allí está full de estas plantas y así en un sitio que me gusta realmente a veces les traigo a las niñas aquí porque y le gusta bastante porque no se está súper lindo de verdad y bueno sobre todo como se ve cuando un espacio es cuidado por todas las personas y todo eso está un pana por allá leyendo tranquilamente todos por aquí caminando pero bueno realmente una belleza bueno desde aquí demostrándoles cómo está un poquito después de varias semanas del semáforo marido recuerda si te gustó mi vídeo dale la manito arriba comenta comparte suscríbete a mi canal como siempre con muchísimo cariño para ustedes nos vemos en un próximo vídeo y